Música No sé por qué Imaginé Que estábamos unidos Y me sentí mejor Pero aquí estoy Tan sola en la vida Que me conmigo Un viejo blues Me hizo recordar Momentos de mi vida Mi primer amor Mejor que estoy Tan sola en la vida Que me conmigo Niño Que me conmigo Que me conmigo Que me conmigo No sé por qué Imaginé Imaginé Que estaba Que me conmigo 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 Me conmigo Me conmigo